La hija del rey Juan Carlos es una mujer renovada, el pasado miércoles 6 de julio, la revista Hola, lanzó su último número y desveló en exclusiva las nuevas estampas de Iñaki Urdangarín vacacionando con Ainhoa Armentia en la playa de Erretejía tras superar el presunto bache sentimental, algo que también supuso un nuevo varapalo en el estado anímico de la infanta Cristina. ¿La razón de esto último? Como la mayoría sabe, la hermana del rey Felipe continúa priorizando a sus cuatro hijos y, de momento, no la hemos visto relajada en algún sitio turístico. Sin embargo, el medio citado confiesa que ahora hace planes con amigos y que a decir verdad, ellos están felices de haberla recuperado. Cristina de Borbón viaja mucho a Madrid. Este fin de semana pasado mismo, después de pasar por Barcelona, donde sorprendentemente volvió a destellar su alianza de casas, Tras estas palabras, el magazine explicó a sus lectores que la hija del rey Juan Carlos está centrada de lleno en su trabajo y no le puede ir mejor. En cuanto a su vida personal, ella sabe a la perfección que lo peor ha quedado atrás. Enhorabuena, es una mujer nueva, llena de ilusión, cargada de planes, con muchas ganas de vivir y que ha rejuvenecido años. Incluso ha desaparecido la verruga alunarada que tenía en la cara. De esta manera, el periódico en cuestión ahonda en la etapa de renovación y los días que pasó la infanta Cristina tras saberse que la relación de su ex marido, Iñaki Urdangarín, con Ainhoa Armentia sigue viento en popa. Ella luce muy sonriente, rejuvenecida y, después de 20 años, sin la verruga alunarada que tenía en la cara, sentenció el sitio web. Ella luce muy sonriente, rejuvenecida y, después de 20 años, sin la verruga alunarada que tenía en la cara, sentenció el sitio web. Ella luce muy sonriente, rejuvenecida y, después de 20 años, sin la verruga alunarada que tenía en la cara. Ella luce muy sonriente, rejuvenecida y, después de 20 años, sin la verruga alunarada que tenía en la cara.